El Metro de Santo Domingo, sin lugar a dudas, que es el medio de transporte masivo más importante de la República Dominicana. Cada día, cientos de miles de pasajeros se mueven tanto en el Metro como en el Teleférico de Santo Domingo. Pero en los últimos meses, las denuncias se han incrementado por los problemas que vienen presentándose frecuentemente en el moderno sistema de transporte, que ya tiene 15 años en función. Los casos más recientes son incidentes en el interior de los vagones, el choque de dos vagones en Villameya hace ya más de un mes, denuncias de acoso sexual por parte de pasajeros, habería en trenes congestionados por espacio de una hora y hasta más, entre otras problemáticas. Lo que ha pasado después del choque y después de unas puertas que se abrieron, uno lo usa por la obligación, pero uno lo usa con cierto temor. Ya a mí nadie me hace recordarme de las puertas que no se va a abrir. Tienen que mantener más la limpieza adentro, porque las palomas lo han ensuciado, que lo mantenga limpio. Tienen que poner personas expertas, personas que sepan lo que están haciendo, porque eso no puede ser cosa de política. Tiene que ser cosa de gente que sepa realmente manejar el metro. A esto se le suma el deterioro de las escaleras, la falta de baños, ascensores en mal estado y hasta falta de seguridad en algunas estaciones. Ahora mismo yo vengo del Eduardo Obrito hasta acá, y el que me trajo del Eduardo Obrito hasta el Juan Pablo Obrito haciendo la transferencia, tenía algo inusual, que es como que cuando hacía la parada como que frenaba, como cuando usted frena de golpe, así. No sé por qué está pasando eso. Y las instalaciones, las instalaciones como que ya no es lo mismo, como que hay más descuido. Antes se veía como que se aseaba más, se limpiaba más, pero ya no es lo mismo. Actualmente el metro de Santo Domingo está siendo sometido a algunas remodelaciones. Sin embargo, algo muy notorio es que años atrás el logo o las siglas del metro era en color verde ecológico. Ahora están de color blanco y en ocasiones azules. Lo que para algunos usuarios es algo curioso y podría parecer que se estaría politizando. Entiendo que sería algo como del partido de ahora, porque al igual que hicieron con el teleférico del que va para los alcarrizos, que solo es azul y blanco, o sea, ¿por qué? Si el otro tiene rojo, es rojo. Entiendo que es algo de política y decisión del partido de ahora. Eso quizás está identificando el cambio. No creo que eso tenga ningún matiz político. Entiendo que eso es normal, que cambien los colores de los logos, pero no creo que eso tenga nada que ver con asuntos políticos. Eso no tiene importancia. Lo importante es el servicio. Verdaderamente no sé, pero si son verdes ahora no se pueden ver mejor. Está bien bonito, está muy bonito. Sí, está bonito. Diariamente en el metro de Santo Domingo ocurren incidentes que poco salen a la luz pública, en su mayoría por la represión que en el interior de las estaciones y vagones supuestamente se están dando, ya que los agentes de seguridad no permiten grabar, algo que estaría violando la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!